Hey, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Ghost Recon Breakpoint Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, seguimos, que tenemos que hablar con Eh, habla con Skell, tenemos que hablar con este tío, pero antes de eso quiero ir a la tienda de María Pues para ver, a ver lo que hay, a ver A ver que nos ofrece, ver tienda de María Discusión, tienda de María, a ver que hay A ver, que tienes para mi Bueno, tenemos que hablar con este tío, a ver que nos dice A ver si tiene alguna cosa mejor Que pasa tío Va mal hoy el juego, o sea que, bueno Y que día no Mira este, 190 tío Me la llevo Me llevo esa Y de subfusiles que tienes tío Es que prefiero, me gustan más el subfusil Como este por ejemplo Pero, mira, veis otra vez me ha echado tío Es acojonante Yo no sé que pasa hoy Estamos a viernes hoy Gente, y no sé que pasa hoy tío Que me han echado 4 o 5 veces ya No sé que pasa tío Os lo juro Ya sabéis lo que pasa con estos tipos de juegos Pero es que en Division 2 no pasaba esto tío Arreglar esto No metáis parches y cosas Que luego nos... Es que no lo entiendo tío No entiendo Estoy grabando, no sé Es que para que lo veáis Que es que no es normal Trongo Que estamos a viernes ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes 18 18 días Se ha pasado Desde que ha salido el juego Y no... Pero tío ¿Cómo es normal esto? Me han echado dos veces ya Porque estaba editando El vídeo anterior Que tengo Que estaba editando Y me han echado dos veces Porque como no lo estoy escuchando Cuando estoy editando Estoy viendo Estoy viendo el juego Por la otra tele Pero me estaba dando cuenta Que me habían echado dos o tres veces tío Digo ¿Pero qué pasa? Es que es acojonante tío Te lo juro Yo no sé de verdad Bueno no sé A ver si nos dejan jugar hoy Si no pues nada Me tendré que ir a otro juego A ver Esa misión siempre me sale Vamos a hablar con el Skel Tío Antes que nos pase algo Nos echen o algo Yo que sé Bueno espérate A ver si está El amigo Porque mira Un tío ¿Dónde está? Nuestro amigo Ha desaparecido Oh no Qué pena A ver Joder Macho Esa misión Eso me sale Cada dos por tres Tío Ya bueno Ya lo sabéis El que me esté siguiendo la serie Estará flipando Dirá madre Mira Esta misión Siempre me sale Pues sí Nueva misión Eso Mira Ahí está Hablar Venga Tío por favor Hombre Establecer un plan Luego la guarida del lobo Wow Wow Lobito Lobito ¿Listos para salvar a Uroa? La fuente de Fox le ha enviado algo No estoy seguro Pero tal vez ayude ¿Qué es? Vamos a verlo A ver Ahí va ¿El qué? Vamos a ver Objetivo completado Escucha la grabación de audio Ah mira Aquí Usar Qué bueno ¿No? Eh No tengo mucho tiempo No de los Wolves Esos lacayos de Walker Walker le pegó una palita A lo bestia Y ha matado a otros No sé si eran desertores Se le habían traicionado No sé por qué lo hizo Walker Pero ese Wolf Sabe algo Tiene que saberlo Le han visto junto al puerto Y Date prisa Uy Esto Esto va a ser una trampa O algo Genio ¿Qué es lo que mantiene A la gente en Uroa? El perímetro de drones Lo llamamos Operación Ciudadela Creo que el nombre fue Cosa de Walker ¿No tiene puntos débiles? El perímetro Lo forman distintos sectores Interconectados Cada uno con su enjambre De drones Cada enjambre Lo controla una IA Que funciona como un repetidor local Un sistema sistema Y serviría para vigilancia Pero acabó con mi helicóptero Sin disparar un solo tiro Los enjambres lo forman Docenas de drones En miniatura Que actúan al unísono Como una bandada ¿Creasteis pájaros artificiales Para atacar? No Creamos pájaros artificiales Para hacer el trabajo de abejas Polinizar Stone y Walker Militarizaron los enjambres Y los convirtieron En el perímetro letal ¿Quién piensa así? Quien busca poder Es que el tec tiene que aprender Cómo piensan sus clientes ¿Conocías bien a Walker? Solucionábamos problemas juntos Era un consejero militar Que llegó tras las explosiones En Esqueltec Aún llorábamos A los amigos fallecidos Y de pronto Aparece este héroe Era Era magnético Carismático ¿Sabes? Como una estrella de televisión Sí Ese tío podría hacer Que una pulga abandonara a un perro Cambió cuando dejó la unidad Nunca hablaba de ello Bueno Es alto secreto Digamos que no fue agradable Otra vez Venga Fiesta Llevamos un helicóptero Bueno Espérate Creo que tenemos Que recuperarnos De todo Para repasar esto No sé cómo andamos De todo O sea O sea que A ver ¿Cómo estamos? Tío Ah, mira Tenemos jeringuillas De estas, tío Qué bueno Ah, es que es mucho mejor Pues vamos Mira Setas Y flores De estas Crear Mira Mira qué bueno Tío Tenemos esa jeringuilla Y la teníamos ahí Que podemos coger esa En vez de la otra Helicóptero Vale Ya está Unirte Que voy a unir Campamento Salir Venga Vale, gente Pues ya está Ya estamos Ahora mismo el equipo Las jeringuillas Esas Y me la quito Por la Candimplora Y cuando Me acabe Unas A ver No, esto no es La Candimplora Yo no sé Para qué la Pone Míralo Por esta Equiparse con ello Hombre No Tú verás Yo creo que va a ser Curación más rápida Elivina algunas lesiones O sea Que algunas lesiones Podría haber Gua, tú verás Podría haber hecho de esto, tío Qué putada Y bueno Tenemos El franco Que hemos comprado antes Que mira Tú verás Que es mucho mejor Bueno, pues ya está Vámonos Vamos a hablar Con el tío ese A ver Qué pasa Bueno Esto Una pasada ya Ya llevamos casi 24 25 Episodios Y nos va el 30, eh Yo lo digo Va a ser largo De cojones O sea que Va a ser largo, tío Vale Eso es allí Habrá enemigos Pues no lo sé Yo voy a Aterrizar Vaya 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 Si hay enemigos Me cago en la madre Que los parió, tío Pero ¿Tú te crees Que esto es normal? Pero Es que no es normal Tío Ay Dios mío Chaval Digo Verás como hay enemigos Pero es que no los ves Hasta que aterrizas, tío Es que se sale Madre mía Pa' flipar, tío Nada ¿Qué le vamos a hacer? A ver si aparece Joder La word Que hay ahí, chaval Madre mía Pa' flipar Si lo mejor que llevo Son estas Las cargas Y cuando te echan Y cuando todo Uy, están demasiado lejos Del desertor Vuelve con él Pero ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué es aquí? Pero si mira Todo lo que hay, tío Bueno ¿Qué ha pasado? Que se me va la mierda Me ha cortado ¿No? Tío No tienes un submarino Si no forma parte del plan ¿Entiendes lo que quiero decir? Mierda Supongo que sí Me cago en la mar Equípate Muy bien Venga, vamos Cuidado que aquí Tengo Cuidadito Venga Venga Queda uno Venga A tu casa ya Vale Vamos a ver Mira Tenemos hasta Un coleccionable Hablar A ver A ver ¿Qué le pasa a este? Parece que Va bien Ahora La capturadora O sea Hay vida ahí Pareces alterado ¿Estás huyendo o persigues a alguien? Ríete mientras puedas ¿Te has enfrentado a ese hijo de puta de Walker? Hace unas semanas nos pilló a algunos rompiendo las normas Hostias Verás Algo pasa ¿Habéis oído el cuento ese en el que Caperucita Roja sale al bosque? Pero esta vez se sabe la historia Así que lleva una pistola enorme Y va de camino a ver a su abuelita y qué sorpresa el gran lobo malo la agarra y le dice Te he pillado, ahora voy a joderte toda la noche Joder Seguro que lo hace Pero Caperucita Saca el arma Y se levanta la falda Y le dice Ni de coña Vas A comerme entera Justo como en el cuento Hostias Toma hostias ¡Atención! Madre ¿Os lo pasáis bien? Madre mía, tú Wolves ¿Eh? La élite Lo mejor de lo mejor Y aquí estáis Borrachos Confraternizando con civiles Y tú, patético mierdecilla Has dejado que esa mujer coja tu arma Solo estábamos Solo queríamos relajarnos, señor Vaya tela Oh, coño Lo siento No querría molestaros mientras Intentáis relajaros Y la pistola no está cargada, señor Sí Toma Pues debo decir Que a mí sí me parece Que está cargada ¿Qué opináis? ¿Merecéis formar parte de mis Wolves? ¿Merecéis luchar en la misma trinchera que yo? Veámoslo Hostia, tío Vamos a ver Venga Venga Madre Ostras, chaval Hola Se los ha cargado Toma ya Vaya tela, tío Yo creía ser rápido Nunca he visto a nadie moverse así Si no hubiera huido estaría muerto Como el resto A Walker no le gusta cumplir la ley No, desde luego Se trasladó tras aquel incidente Walker es un tío con las ideas muy claras Sobre lo que un soldado de Estados Unidos debe ser Si fuera la única línea que ha cruzado ¿Qué es lo que planea? Encontrarás respuestas en la base de operaciones de los Wolves La base Tiburón Está al sur Te lo digo para que mis amigos No tengan que perseguirte Diviértete palmándola Muy bien Nueva pista Vamos a ver Foto de la base Tiburón Allí tenemos que ir, gente Guau Míralo Allí Foto de la base Tiburón Perfecto Pues vamos para allá Hombre Investiga el plan de Walker Encuentra la base Tiburón Ahora mismo No te preocupes A ver Míralo Aquí está Esto es, ¿no? Y allí Al lado tenemos un Vivac Tío Encuentra la base Tiburón Vamos para allá Vale Esto ya se pone ya emocionante el juego, eh Ya tenemos que ir a por el Walker este Yo creo que ya no nos queda De matar ninguno más Hemos matado a todos sus camaradas O no sé Nos quedará alguno Es que no tengo ni idea, tío No lo sé Vale, ya estamos Vamos a ver Eh... ¿A cuánto estamos? A 900 Venga, vamos a coger un tiburón O sea, un tiburón Ibai Vamos a coger No sé Se ha quedado parado ahí Como siempre Omite Mientras que no me joda la capturadora, tío Todo va bien Vamos a pillar un helicóptero Como siempre Y que no sean llamas Claro Joder Que llevamos una racha, tío Salir Sí, prefiero que sea de día Que se vea Que de noche yo me hago un lío, tío No veo bien Entre la... La luz y todo No... No me deja ver bien Venga, vámonos Muy bien A ver dónde está eso Vamos a pillar el helicóptero, tío Vámonos Conducir A ver Mira, 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 mira Estábamos cerca, eh Podría coger paracaídas, tío Porque a ver dónde ¿Dónde aterrizas ahí? Me tiro Al agua Ya está Adiós Adiós Fua, mira Es que está plagado Está plagado de enemigos, ¿no? Pidiendo refuerzos, tío Pero... ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Yo de verdad Esto es muy fuerte, tío Ahí tenemos una de esas Voy a intentar matar el dron Me cago en la mar Que no le doy, tío A ver A ver Venga, fuera ¡Ostras! Tío, qué poco Qué poco le hago Pero, ¿qué pasa? Que no veo nada Madre mía Se están hinchando, colega Me van a matar Es que no... No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía La que se ha liado aquí, colega Es para flipar Pero para flipar, ¿eh? Es que no me puedo No me puedo cubrir ¿En serio? Que no me puedes cubrir ahí, tío No veo nada Es que no veo nada No lo sé No lo sé, no lo sé Flipate Cúrate Cúrate Anda Y nada Nos van a matar Pero... Por lo menos sabemos dónde está Está claro Vaya tela, tío Pero es que... Es que no me puedo cubrir por ningún lado Chaval Y no veo... Es que no... No ven nada Es que es increíble De verdad Esto es la caña Qué poco le hago, tío Venga A tu casa ya ¿Dónde está este capullo, tío? Es que no lo veo bien Vale, fuera Vale, recarga ¿Ya? Eso parece Allí hay otra Pero es que, tío Le quito muy poco, ¿eh? Le quito muy poco, macho No veo nada, tío No veo bien Tenía que... Tenía que coger recarga Bajar a esa fauna, tío Si bajo a esa zona, bien Vamos Lo que pasa No quisiera matarme, tío Cago en 10 Esto... Esto podría... Podrías escalar o algo Pero... Madre mía Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Vale Vale, aquí estoy bien Aquí estoy bien ¡Hostia! Una mierda ¡Hostias, hostias, hostias! Ahí no veo nada O sea... Allí no veo nada Ahí veo a este Vamos Despacito Y al final Nos metemos, eh Hostias Es que no lo veo, tío Ahora sí Venga Cúrate Es ese capullo Venga, vamos ¿Dónde está? Acá arriba Ven aquí, campeón Te voy a dar yo lo que tú quieres No, hombre, no Es que llevaba puesto, tío Pues encima por detrás Me están dando Tío, esto del cuerpo Cuerpo en la caña ¿Dónde está? Está allí Madre mía Contacto Cago en 10 A tu casa Mira, por ahí Tenemos una puerta Hostia, tío Al final la hemos liado Busca documentos En la base de tiburón Pues es que es lo que hay Hostias Por aquí no podemos pasar Y hay dos tíos ahí, eh Bien, vámonos Mira, ahí hay información Bueno, espérate Espérate, míralo Donde hay uno Identificación del enemigo Confirmada Guau Que hay gente allí, eh Gua, chaval Nada, ya me han visto No hay otra No hay otra, tío No me queda otra Que seguir por aquí Asomate, capullo Vamos por aquí Voy hacia el enemigo Hostia, no veo nada, tío No, es que no veía nada Al final no los cargamos A todos, eh No, aquí ni nadie A ver Hostias, tío Venga, afuera Por detrás mía, ¿no? Míralo Vale, fuera ¿Dónde habrá? Hostias Eso sí que me ha hecho pupa Acúrate Vamos a avanzar Por aquí Tío, esto está plagado De enemigos Es que no se ve nada Colega No veo Es que no veo Es que no Es que no se ve nada Tío Guau, ya me han matado Madre mía Con todo lo que he hecho ahí, tío Y luego encima No veis Es que no se ve nada Chaval Pero se ha pirado, tío Pero qué me estás contando Macho Vaya sitio más raro Colega Mira el capullo este Pero bueno ¿Qué pasa aquí, colega? Aquí hay información Pero bastante Si tenemos aquí A casi todos Venga, fuera ¿Y este qué? Vamos A tu casa Vale, chicos Estamos aquí Que parece ser Que aquí es donde está La información Bueno, espérate Espérate que vienen Que vienen Mira cómo viene corriendo Tío Venga A tu casa Vale Un chalequito Muy guapo Hostias ¿Y este que ha salido aquí De la nada? No lo he visto Hasta ahora Quiero matar a todos ¿Para qué coño Necesita un submarino Cualquier? Pues no lo sé Amigo Vale, aquí está La información Vamos a Mira, mira Venga A tu casa Vamos a investigar No, ya Ya, ya está bien Mira, a ver Aquí Coger elemento coleccionable Bien Y esto, tío Investigar Vamos a investigar esto Gente, ya estamos aquí Ya adentro Investigando esto Y hay más enemigos Por ahí, eh Nueva pista Investigar Investiga Cuidado que vienen ¿Dónde están? Pero vienen Vienen para acá Vienen para acá, eh Cuidado Cuidado Venga Tío Capullo Que no moría Vale Aquí hay más De esto Mira, allí Allí también hay más No No, hombre, no Vale Nueva pista Investiga Vale Vamos a investigar esto Investiga Informe del proceso Del programa Dominó Vale Y aquí tenemos esto Y esto Joder Venga, va A ver qué hacemos ahora Hay que seguir Nueva pista Nos falta Eso de allí Nos falta Esta de allí Que está por aquí Vamos para allá Lo que pasa es que no veo nada Tío No, hombre Así menos Hay enemigos Ahí a tope Vamos a abrir esto Toma Créditos De escándalo Por aquí Por aquí no se puede ir Tío Y por aquí No Tengo que ir a esa De 34 A ver ¿Cómo voy yo Hasta ahí Tío Ah, por aquí Por aquí Ostras, chaval Lo que tienen aquí Eh No, pero Por aquí tampoco Puedo pasar ¿Veis? Que esto es una paranoia Tío Esto es una paranoia Flipante Vamos a bajar Hostias Cuidado Vale Cuidado que aquí hay Wolf Me cago en 10 Se me ha Se me ha movido Hostia Esto está lleno Tío No, no, no ¿Qué haces? Está lleno esto Tío A ver ¿Qué hacéis? ¿Os movéis? ¿O qué hacéis? Estoy aquí, campeón Venga Seguimos avanzando Vamos a matar a este Venga Fuera Vale Cuidado Cuidado que vienen por aquí ¿No? ¿O qué? Que no consigo Darlo, tío Ahora Fuera Este va a venir Por aquí Vale Fuera Que quedan ¿Cuántos? Me cago en su prima Fuera Fuera Y abajo hay otro Y abajo hay otros dos Tío Vamos a por ellos Aquí no se escapa Ni el tato Venga Fuera Y fuera Campeón Vale Hostias, tío Nos hemos metido bien En la guarida, eh Nos ha faltado uno Que está por allí Vamos a por él No, no puedo, tío O viene él Viene él Viene él, creo ¿No? ¿O qué? ¿Vienes tú, campeón? Venga A tu casa, tío Vale Fuera Ya está Vale Vamos a mirar eso Joder, tío Mira Madre mía Mirar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esta nos hemos hecho, tío? ¿Qué limpieza, colega? Créditos Ahí a tope A ver ¿Qué hay aquí? Nada Bueno, vamos a A mirar eso A ver ¿Qué es eso? ¿Por dónde era, tío? ¿Por aquí arriba, no? Ahí Vale A ver Dice que estaba investigando Mirar A este me deja aquí cosas Munición Y todo Mira Un franco Nivel 3 De escándalo, tío Aquí tenemos puntos Para la Para nosotros Bien Un puntito Y aquí tenemos otra Para mirar A ver Qué leches Está haciendo este tío Investiga el plan ¿Qué pasa, tío? Que se ha Que se ha bugueado Que no No sé, tío ¿Qué pasa? Ahora me dice por allí Bueno, vamos A ver ¿Qué leches pasa, tío? No entiendo Consultar Espérate A ver Es que no sé Que estaba Mira Un submarino, tío Planos de misil Lanzador de drones Vale ¿Y ahora qué hacemos? Sabotea Sabotea Todos los 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 soportes De torpedos En las Vamos Vamos a ello ¿Y eso cómo lo hago? Mira aquí Aquí, 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 aquí Hackear Hackear De escándalo, tío Encima Todo lo que nos hemos hecho Que hemos hecho una limpieza Flipante Sabotea Y Sabotea Que le den Por saco Hala Ya está Hecho, ¿no? Objetivo Completado Infórmate Habla con Esquel Entonces ya no nos podemos ir de aquí Pero, joder Me quería hacer con esa Con esa arma Es que, tío Esto Aquí os perdéis Que no veas Así que mejor nada Lo dejamos A ver, podemos Ahí, viaje rápido Vale, vamos a hablar con él A ver qué nos dice Y a tomar por culo Y a tomar por culo Bueno, pues ya está Pues ya está Co Lucas Se Ya está transferred La De Lo Gracias Gracias.